Yo voy a contar rápido un poquito cómo estoy aquí yo, porque estoy yo aquí. Hace un mes, un mes y medio, Sergio, Álex y Blanco, a través de Ramón Somalo, que es consejero de Sevilla y es amigo de Sergio, pues estuvieron un día en la ciudad deportiva. Y yo voy a contar, me conocéis todos y sabéis que yo soy muy natural. Yo cuando Ramón me dijo, oye, pues yo digo sí, a ver qué lío de método. Porque yo tengo un defecto que difícilmente digo que no a las cosas, ¿no? Y sí me gustó una cosa cuando me reuní, nos reunimos, si os acordáis, en el despacho del entrenador, allí un poquito muy incómodo, y me gustó del proyecto que no era venir a pedir dinero, ¿no? Sino era venir a pedir algo para que unas personas con necesidades se autogestionaran, ¿no? Y eso me llamó la atención, ¿no? Porque sabéis que en este momento tan difícil, pues hay muchos actos, muchas cosas para recabar dinero, para mandar dinero. No, no, ellos lo que querían era, como ha explicado a Luisa, intentar que ellos mismos gestionen un bien que tienen, ¿no? Unas tierras, como ya he explicado perfectamente, y lo que querían eran bienes para poder sembrar y con esa siembra poder ir creciendo y, bueno, y crear lo que haya dicho, ¿no? Un colegio, un hospital. Y la verdad que me llamó la atención, ¿no? Porque me parecía una forma innovadora de gestionar, bueno, pues una causa benéfica. Y, bueno, pues desde mis humildes posibilidades, pues, bueno, he intentado ayudar y mi presencia está aquí más que nada por eso, ¿no? Porque creo que es una causa innovadora y justa, ¿no? Y, bueno, pues vamos a intentar que, bueno, que el día, tanto el 8 o el 9, el día que se levan los actos, pues haya el mayor número de personas que contribuyan a que la recabación sea lo más alta posible y podamos sembrar muchos metros de tiempo.